Luego de casi ocho meses trabajando con actividades limitadas por tema de contingencia sanitaria, el Poder Judicial desarrolla estrategias para desahogar la carga de trabajo en materia familiar y mercantil, sumado a lo que está por venir ahora que ya se reactivaron las labores, señaló Francisco Javier Zamora, secretario general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien destacó que están preparados para enfrentar lo que se avecina. Sí estamos previendo que va a pasar, pero creo que con la infraestructura que tenemos es suficiente para enfrentarlo y con la capacitación y con los mecanismos alternos de solución como es la mediación y con los medios informáticos que tenemos a nuestro alcance, la tecnología, para despresurizar en temas de audiencias que se puedan desahogar por medio de videollamada. El secretario resaltó que el tema de la promoción en línea que ya está operando es una de las alternativas que ayudará a liberar las cargas de trabajo, sobre todo en materia familiar, donde tanto como ciudadanos y abogados tienen la opción de no acudir a los juzgados y con ello evitar la aglomeración de personas, así como agilizar la atención de expedientes. Hay algo importante, eso es muy importante. Desde hace mucho en el Poder Judicial existe el buzón electrónico. El buzón electrónico nos permite ver nuestros expedientes en línea, o sea, desde nuestra computadora podemos ver las actuaciones. Y ahora lo que se implementó, lo que es nuevo, es que no solo se puede ver el expediente, sino que se puede promover desde nuestra computadora sin necesidad de ir al juzgado. Eso nos permitiría, o bueno, facilitaría a los justiciables, a los abogados en general, para que no tengan que ir a los juzgados a sacar copias, por ejemplo, a ver el expediente. Lo tendrán en la comodidad de su computadora, incluso entiendo que desde el teléfono pueden revisar su expediente. Por otra parte, el secretario refirió que hasta ahora ya se han registrado 2.634 promociones vía electrónica y 1.356 suscriptores que se han certificado. Además, extendió una invitación a los abogados para que se inscriban a esta nueva forma de trabajo, sobre todo en Guanajuato Capital, León, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende, que son las centrales donde los litigantes pueden tramitar dicha firma. Un juzgado, por ejemplo, un juzgado partido en León recibe cerca de 200 o 300 promociones diarias. Son 13 juzgados de partido. Y 14 menores en los juzgados menores también. No, estos números son muy poquitos, todavía falta mucho, falta que los litigantes lo quieran hacer. Hasta ahora, a lo mejor, no han encontrado todavía el incentivo, pero es muy útil. José Díaz, Noti 13.